Perfecto, ahora jugar GTA San Andreas El tercer video Vamos a hacer Vamos a hacer 5 misiones del tercer video Y bueno, vamos a continuar ya GTA San Andreas Y bueno Y lo mandaré saludos Cuando, bueno, mandaré saludos en el próximo video Bueno, continuamos a GTA San Andreas Iniciar, cargar partida Listo Unity Auto San Andreas Vamos a jugar Está cargando creo Está cargando y bueno Listo Muy bien gente Continuamos a La misión de GTA San Andreas Del tercer video Vamos a ir a la misión 11 Ok, vamos por Raider Primero por Raider Perfecto Play Muy bien leben Cuére Vámonos Vámonos or Vámonos 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 En En Juno In Vámonos ¡Vamos! ¡Buenos! Ok, conduce la camioneta de raíz hasta 3 n de munición Ok, ya estamos, vamos a ir por el tren Vamos con todo Ok, me voy el camioneta Ahora sí Perfecto Protege el tren de las vallas, vale Ahí está Muy bien, vámonos Ah, dale con todo, eh Ok Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Siete Ocho Ocho Nueve Y el último A ver, a ver, a ver Diez Ok, conseguimos los diez Ok, conseguimos los diez Ok, conseguimos los diez, eh, ok, vamos a retroceder, retroceder hasta llegar allí Espera, 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 vamos a, perfecto, vamos a entrar y nos vamos allá La misión más rápida del mundo, eh Bueno, a veces nos complica un poco, pero ya Que pase, listo Perfecto Perfecto Y, bueno, ahí llegamos Está, llegamos a la casa de Raider Bueno, llegamos a la casa de Raider, perfecto Perfecto Misión cumplida Misión cumplida Ahora vamos por el, como se llama Ahí está Switch 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 Vamos por el La misión es de Switch Y con su novia, aquí tiene que rescatarlo, creo Ok Tenemos que rescatar A Switch Bueno, vamos a rescatarlo a Switch Ok Vamos rapidísimo Corrito, perfecto Vamos rapidísimo, rapidísimo Con permiso Perfecto Perfecto Vamos, vamos, vamos rápido, rápido, rápido Antes que Switch Bueno, se muera Bueno, son muy malos conduciendo Voy para allá, voy para allá Llegó Llegó, llegando Llegó, llegué, llegué Uh, ok Vamos por atrás Perfecto Vamos a agacharnos Y pararnos Y pararnos Perfecto 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 Increíble Increíble Vamos a agacharnos Ok, vamos a agacharnos Ok, vamos a agacharnos Ok, vamos a agacharnos A ver, vamos a ver qué pasa acá Esperemos que explote el carro Listo 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 Perfecto Perfecto A darle control, chico Vamos a retroceder Vamos por Vamos por aquí Vamos rápido Vamos rápido Perfecto ¿Para dónde? Listo Vámonos Ay, Dios mío Vamos por aquí Perfecto 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 Juro Pasó ign Ven, ven, ven ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos por aquí un poquito más atrás! ¡Perfecto! Listo Vamos a capa de pintura La pintura 3 Buenísimo ese Ok, colores Vamos a colar así Techo No, mejor no Vamos a Industrial Este es el nuevo coche Atavoz de grips Efecto Nitro No Vamos a Polis Listo Vamos a Turbo escape Listo, vamos Vamos a probarlo Ok, bueno Vamos a configurar Porque a veces Me va a dar un pequeño Esto está bien Vamos a un ratito Retablece Editamos Le damos Que si Controles Vehículos Ponemos Ponemos A ver A ver, a ver, a ver Aca Vamos a poner Izquierda Vamos a poner A la derecha Perfecto Vamos a poner Arriba Ponemos Abajo Listo Adelante Adelante Número Abajo Sería Número 8 Arriba Arriba Sería Arriba Arriba Abajo Sería Ahí Perfecto Vamos a dar Otra vez Vamos a vehículo Rapidísimo A la izquierda A la derecha Aquí arriba Y acá abajo Perfecto Número 8 Y Número 2 Listo Salir Listo F Y ya Vamos a poner Izquierda Derecha Ok Acelerar Perfecto Ok Especial Izquierda Derecha Ok Vale Ok Vamos aquí Izquierda Derecha Sería Número 6 Acá Perfecto Y ahora Si Y esta Mira Este parece Más Cómodo Perfecto A darle con Todo Vamos a retroceder Sin chocar Nada Vamos a De frente Con cuidado Uy, acá hay un tren Uff Casi Ok Ahí está Uy, llegamos Uy, llegamos Uy, llegamos Uy, llegamos Mayúscula mental opuesta Bien Vamos a darle A darle el control Nomás A darle el control Muy bien Vamos con todo Perfecto Perfecto Vamos Muy bien Muy bien Vamos con todo Y ganamos Ahí está Ahí está No 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 ¿Alguna pregunta el curso? Ok, supongo que sería cool Pero ahora... Si sirvi al bando Con chance, si chien ¡Gabrón! You got a nice ride there, Holmes Maybe we'll get to kicking again soon, eh? Yeah, maybe Sí, la pelota es el primer lugar ¡Listo! Hemos ganado Hemos ganado, hemos ganado Hemos ganado Vamos a matarlos Yeah, I guess ¿Yo qué vamos con esto? ¿Quieres hacer algo? Hay algo en la pared Hay algo en la pared No sé, pero si quieres un poco de dinero Hay mucha dinero en la pared ¿Qué te hablaras de un niño? ¿Claro? No, 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 no Es solo un chino Entonces, ¿cuál hay que ser ? Ok, ¿me sé? ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿Dro a la parte de la corona? Tengo que ir a la mesa ¿Vuelve a la gente? Los chicos, estos chicos pueden ser muy nerviosos porque no hay racers, ¿sí? Perfecto, vámonos, mmm, bien, ahora nos vamos, o chilo, se está deslopando, bien, smoke o raider, mmm, ok, vamos por raider, eh, no hay problema, vamos a arreglarlo, perfecto, hemos arreglado, esperamos que pasen los carros, perfecto, vámonos, uh, Bsmoke, bueno, mmm, ok, a darle con Bsmoke, pero antes no, pero mejor no, después voy a hacer Bsmoke, después, que me están, que me están, mmm, no voy a destruir coches, pero la próxima vez si, eh, meten, balas las voy a dar, ok, vamos a terminar, vamos a destruir coches, ok, vamos a destruir el coche este, y, 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 lo han matado muere malito vamos a matando gente para poder ganar dinerito y 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 ponemos a 20 le ponemos a 30 le ponemos a 3 le ponemos a 3 15 para ser más fuertes 6 7 8 9 10 mira cuánta musculatura eh bueno ya llega a su límite bueno ya termine el límite hace el ejercicio y está poniendo un poquito más fuerte eh perfecto perfecto ok vamos a verlo con todo eh vamos listo listo ataque a la carrera ok 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 perfecto perfecto he conseguido nuevos movimientos bueno vamos a el último en la misión vamos a la última misión del vídeo que es hacer vídeo y vamos a conseguirla ya anda esta es la familia glove Strip uy jajajaja perdón Ok, vamos a Aquí vamos a Viendo, caminando Vamos a A Raider creo Vamos a por Raider y bueno Y ahí terminamos, ok Vamos a con todo chicos Listo, vamos con todo eso A ver, que dice Pongo más musculoso No, no dice nada Perfecto Vamos a hacer la última misión De GTA San Andrés Capítulo 3 No me refiero a ese Del video 3 No me refiero a ese No me refiero a ese Oh shit man I am the real deal Oh shit A genius Oh, oh yeah Who has more straps than anybody Who has all the straps, huh? What are you doing? What are you doing? What are you doing? I give up The army The army Let's go Listo Vamos a ir jugando GTA San Andreas Listo, un saludo máximo Juego aumentado, eh Esta sería la última misión De GTA San Andreas Ok Muy bien Muy bien chicos Sería, es el último El último video, bueno Sería el último capítulo Del tercer video de GTA San Andreas Bueno, son cinco capítulos cada uno A darle con todo chicos, eh A darle con todo Me encanta Me encanta esas misiones, eh De los soldados Ahí, algo así de los soldados Bueno Ok Vamos a seguir más misiones de GTA San Andreas Perfecto Vamos a seguir de frente Aquí es, creo Aquí es, ¿no? Vale Listo Vamos A darle con todo chicos Abre la puerta La principal Ok Acá hay otro Perfecto Hay una persecución Perfecto Perfecto Perfecto. Vamos. A darle con todo, chico. A darle con todo, eh. Voy a tratarlo un poquito. Vamos. A darle con todo. Bien. Conseguimos uno. Sin rastro de pull de... De los soldados. A verlo con todo, chico, eh. Uh, los dos. Dice los dos, eh. Perfecto. Ahí vienen los tiroteos. Ahora ya me escuchas, el telito. Shit, CJ. Shit. ¿Me escuchas? Esperate. Vamos, 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 vamos por aquí. Puedo coger solo uno, nomás. Perfecto. Vamos a dar el control, chico, eh. Sí, son demasiado, eh. Hay que estar rápido, eh. A ver, vamos a subirla arriba. Perfecto. Bien. Quedan tres cajas. Quedan tres cajas. Hay que hacer rapidísimo, eh. Listo, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos a... Eh, hoy. Vamos a retorcer un ratito. Acá hay soldados, eh. Aquí los rayos, faltan, me quedan dos. Ok. Nos queda uno. Por acá es. Hay que hacer que le haga acercar rápido. Vamos. Bueno, terminamos. Listo. Pero antes, vamos a... Vamos a ver si alguien viene. Vamos a ver si alguien viene. No hay nadie, ¿no? Ok, pues si acaso, vamos a ver. Listo, vámonos Aight, check it out, sound the horn, I throw a crate at her I ain't voting with you no more, man, till you're off that water, homie It mess with your mind Whatever you say, boy You don't know what's going on And what does that mean? I ain't listening to no more of your bullshit We got the gun I ain't no gangster, homie You, you, what, small? You don't want no trouble, till we breathe You wouldn't know why you came and hit you in your cheeks, homie What you could do, if they gave you a hit first I ain't listening to you, Carl Okay, we've arrived, yeah? Here we go Here we go Here we go Here we go Oh, beautiful What else do we have to do? One, two, three Can I nine pounds? Eli? Okay Bye Five that place Is to be achieved I shall see A face ações Bueno, vamos a casita. Vamos a la casita. Bueno. Esperamos que salgan los carros. Perfecto. Vámonos a la familia Grove Street. Completamos las misiones. Y bueno, vamos a guardar. Vamos a la casa de CJ. Vamos a guardar algunos. Bueno, algunas misiones que hemos completado. Y ya está. Listo. Guardada. Muy bien. Terminamos. Bueno chicos. Ese es todo el video de hoy. Muchísimas gracias por ver el video. No se olviden de dejar su pulgar arriba. Comentar y bueno, que le pareció. Algunos capítulos de GTA San Andreas. Y vamos a guardar de una vez por todas. ¿Eh? Ok. A ver, vamos a ver Acaso si viene alguien No, no hay nadie Bueno Vamos a terminar una vez Y ya está Éxito al guardar Muy bien chicos, ese es todo el video de hoy Muchísimas gracias por ver, no se olviden de dejar su pulgar arriba Si quieren mandar sus saludos, por favor Comente debajo del video Chicos, y ahí nos van a mandar saludos En los próximos videos Y bueno, gracias por ver Bendiciones Y que tengan un hermoso día Y nos vemos en el próximo video de GTA San Andrés Bye